Rocío Flores está a punto de cumplir 25 años y ya ha disfrutado de una fiesta sorpresa en la que no ha faltado detalle. Además, Rocío Carrasco está a punto de volver a la escena pública con la emisión de su nuevo documental. El próximo 13 de octubre, Rocío Flores cumplirá 25 primaveras, un día de lo más especial que ya ha celebrado por todo lo alto gracias a la fiesta sorpresa que le ha preparado su familia y sus amigos íntimos. Hace apenas unos días recibía el primer regalo por adelantado por parte de Olga Moreno. Las ex-supervivientes disfrutaban de una mañana de relax en uno de sus centros de belleza favoritos de Málaga, tratamientos, masajes. No faltó de nada pero ahora todo el mundo se ha volcado en la nieta de Rocío Jurado para que viva un día inolvidable. Nadie se ha querido perder esta cita tan importante, Olga, David Flores, Manuel Bermare, incluso, Antonio David. El ex-colaborador de Sálvame se convirtió en uno de los grandes ausentes en el cumpleaños de su mujer pero sí ha hecho acto de presencia en el de su hija. El abrazo cargado de sentimiento de David a Rocío, Rocío Flores se ha quedado sin palabras al ver a todo lo que habían organizado en su honor. David Flores, una de sus máximas prioridades en la vida, ha sido el encargado de recibirla. El joven le ha entregado un precioso ramo de rosas y acto seguido los hermanos se han fundido en un tierno abrazo que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Olga Moreno, protagonista indirecta, las risas y los bailes no han dejado de suceder en toda la velada. Rocío Flores estaba en su salsa y Olga Moreno ha cogido la tarta para que la joven sople las velas y pida un deseo después de los meses tan caóticos que ha vivido. Agradecida por tanto cariño, la colaboradora del programa de AR ha querido agradecer de corazón todo el cariño que ha recibido, gracias a todos por la sorpresa. Gloria Camila se pierde el sarao, la que ha decidido mantenerse en un segundo plano ha sido Gloria Camila. La hija de Ortega Cano no ha podido asistir debido a todos los compromisos profesionales que tiene entre manos y después de que haya saltado la noticia de la demanda que ha interpuesto a Rocío Carrasco, ahora que por fin se ha aclarado que la segunda parte del documental sigue para adelante como estaba previsto. A punto de reaparecer con su nueva docu-serie tal y como ha podido saber lecturas en el nombre de Rocío verá la luz este mismo otoño como se dijo en un primer momento. Ni se aplaza ni se retrasa, la hija de Rocío jurado volverá a dar un paso al frente para romper su silencio sobre los escándalos que ha protagonizado con su familia materna. Continúan distanciadas por el momento, no ha habido ni habrá una reconciliación, ni un intento de acercamiento con Rocío Flores. La joven sigue centrada en su faceta como influencer y su trabajo en televisión y la brecha entre ellas no deja de crecer.